Como cada año, la comunidad universitaria se congregó en el patio de la sede Central 11 para participar de un acto conmemorativo por el Día de la Independencia Argentina. De igual modo, se sumaron a esta ceremonia estudiantes y docentes de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja y del Colegio Mutualista Xichilo. Dicho encuentro contó con actividades protocolares, números artísticos y mensajes alusivos para celebrar un nuevo aniversario de esta fecha patria. Como estudiante de esta maravillosa universidad, me siento profundamente inspirada por el coraje y la determinación de aquellos hombres y mujeres que lucharon incansablemente por nuestra libertad. San Martín, Belgrano, Juana, Zurruy, Güemes, por mencionar algunos de nuestros próceres que trazaron el camino y cuya lucha dejó un legado, defender nuestra patria. Entonces, nos urge también apostar al ejercicio de una práctica liberadora desde cada uno de los espacios que habitamos. Es nuestro deber, como ciudadanos de esta patria, sentirnos orgullosos y orgullosas porque los procesos emancipatorios y liberadores han sido sembrados con sangre, pero también con alegría, con orgullo popular y con conquistas. Deseo que este día nos encuentre así, construyendo, sosteniendo y habitando nuestra patria liberada. Muchas gracias.